Aire para Manuel Olchese. Y está Manuel Olchese, ¿dónde? ¿En qué parte de la ciudad de Santa Fe, Manu? Ya está, buena mañana para todos y para toda la audiencia. Estamos a la vera de la ruta 168, muy cerca de la Fuente de la Correalidad, específicamente al costadito de la rotonda de la costanera este, para que se ubiquen. Aquí ya han comenzado los tablones, la NASA ya está prendida a fuego, ya empezó la pava, y ya empiezan a rondar algunos mates, porque en algunos minutos la Asociación Civil de Pescadores empieza a cocinar lo que va a ser esta olla popular, donde van a haber cerca de 200 kilos de patí, 150 kilos de hamburguesas, miranesas, obviamente pescado frito, para cualquiera que quiera venir a retirar. Estos en reclamo también se suman al paro de este 24 de enero, en rechazo a la ley ómnibus, y también para beneficiencia de la gente, y lo hacen sobre todo por esta obra también de caridad. Han colocado ya los pasacalles, los carteles, y en unos momentos empiezan a cocinar. Jesús Pérez, que es el representante de la Asociación, en algunos minutos ya empieza, vemos el aceite que se está calentando, ya empiezan a ferir los pecados. Sí, bueno, ya estamos preparando, porque la idea es arrancar a las 9 a cocinar, y calculamos que para las 12 ya vamos a terminar de cocinar. Tenemos una freidora y tenemos dos nafas, así que calculamos que nos va a dar el tiempo, ¿no? Si hay gente esperando, si hay gente haciendo fila, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, una jornada distinta, ¿no? ¿Cuántas manos, cuántas personas son? Que ahora vemos que viene una camioneta más también para apoyar. No, creo que somos muchos, somos bastantes, somos como 20, faltan compañeros que todavía faltan venir, así que, bueno, podemos trabajar todo en conjunto. En principio lo organizan, aquí en Santa Fe, lo organizan la Organización Civil de Pescadores, la Asociación Civil de Pescadores, pero también hay del Besia, hay otras localidades, ¿o no? Sí, acá se vinieron los representantes de lo que es del Besia, San Javier y como en Santa Rosa de Calchín. Después tenemos otra olla popular en como en Colonia Macía, con los delegados de más cerca, después tenemos otra en Alejandra, en Román, en Villa Ocampo y en Florencia. ¿Todos manejan el mismo horario en ese lugar, más o menos? Sí, a partir de las 9 de la mañana todos van a manejar el mismo horario. Creo que el único que va a hacer a la tarde es Villa Ocampo. Bueno, vamos a lo importante también que la gente que se va sumando, si bien hablamos hoy temprano, ¿cómo va a ser la movida para hoy? ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Quiénes vienen a buscar? Explícame todo el proceso. Bueno, la idea es nosotros cocinar, con la colaboración de los compañeros acá, que van a venir, a medida que vamos cocinando, van ahí en bandejando, hasta las 12. Después de las 12 vamos a entregar, porque no podemos ir frizando y que lo vayan llevando, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Para que la gente no se agolpe aquí o no se genere mucha cola. A partir de las 12 recién que vengan. Sí, de las 12 en adelante vamos a empezar con la entrega del pescado. Y bueno, después de las 12, después que hagamos la entrega del pescado, también tenemos pensado, pedimos la colaboración de la policía, pedimos la colaboración de la policía para hacer una reducción de calzada, para volantear también. Eso también es interesante la noticia, cómo va a ser esa organización, cuál es la idea que tienen para ese proceso. Bueno, la idea es, le vuelvo a repetir, vino la policía hace un rato, le pedimos la colaboración, sino para no hacer la media calzada nosotros, la colaboración con Juanitos, para poder reducir la velocidad y que nosotros podamos presentar nuestro volante. Es el reclamo que van a apoyar con ese volante. Bueno, nosotros tenemos el reclamo a nivel nacional, que es como el paro nacional, que venimos apoyando el paro nacional, no al DNU, no a la ley ómnibus, porque nos afecta a todos, no solo a los trabajadores de río, sino a todos en general, al país en general, afecta a estas dos políticas del gobierno nacional, pero también así pedimos la presencia del Estado provincial hacia el sector pesquero, por eso lo tomamos individualmente nosotros, lo hicimos como organización de pescadores en toda la provincia de Santa Fe. Por último, Jesús, me contás cómo afecta justamente la ley ómnibus a los pescadores. Bueno, la ley ómnibus a los pescadores, hay una liberación de los recursos, o liberación de las exportaciones, tanto en la ley ómnibus como en el DNI. Hay una liberación, muchos dicen que no, pero a nosotros sí nos afecta. Si hoy habilitamos la cuenca del río Paraná, van a hacer lo que quieren, ya están haciendo lo que quieren. Por eso pedimos la presencia del Estado provincial también, porque acá en la provincia de Santa Fe tenemos 6 frigoríficos, 6 empresarios que manejan el monopolio de toda la cuenca santafesina, donde lo cual hoy están pagando 400 pesos la pieza de pescado, cuando ellos, 6 meses atrás, decían que exportaban a 3 dólares y medio el kilo, pero como exportaban en dólar oficial, que estaba a 380, pagaban un dólar el kilo de pescado al pescador. Hoy siguen pagando 400 pesos y el dólar oficial a ellos está en 800 pesos. Lo hablábamos hoy y no es rentable para nadie. No, no es rentable para nadie, estamos rentando nuestro recurso para llenarles los bolsillos a 5 o 6 empresarios. Y si liberan ese mercado, ¿no? Es mejor para ustedes que pueden manejar el precio, digamos no tienen que andar negociando este precio que lo venden a la mitad y demás. Sí, pero nosotros no lo vamos a manejar, lo van a manejar los 6 empresarios, porque los cupos de exportación lo están trayendo de nación y ellos pagan el precio que quieren y exportan lo que ellos quieren, ¿no? ¿Es que si hubiera alguna respuesta después de todos los reclamos que han hecho? No, nosotros al gobierno provincial le presentamos el 10 de diciembre cuando asumió en el Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Social y Producción un documento de trabajo con nuestra institución y asina a la Asamblea Campesina Indígena del Norte, donde lo cual representamos 5 provincias. Nosotros presentamos el documento de trabajo pidiendo una audiencia también y hasta el día de hoy no la hemos tenido, ya pasaron 45 días, 40 días. Esperemos que también con estas movidas le pueden tomar el reclamo. Exactamente, nosotros no queremos llegar a un corte de ruta, no queremos hacer más corte de ruta, pero sí queremos ser escuchados tanto por el gobierno provincial como por el gobierno nacional, ¿no? Gracias nuevamente, gracias a ustedes. Bueno, Cata, la palabra es Jesús Pérez, representante aquí de la Asociación Civil. Mucha gente, mirá, mirá, estoy armando la cola, ¿eh? Hay 5 personas y faltan, falta, a las 9 se empiezan a cocinar, recién son 8 y media, a las 12 van a comenzar a repartir justamente... A ver, acércate, ¿esas personas están esperando? Están esperando porque ¿qué reparten también? Budín, garrapiñadas y algunos otros alimentos que ya pueden ir comiendo y por eso están con la bolsa. A ver, me voy a acercar acá con los muchachos, ¿cómo andan? No se me escapen, uno no necesito, no se me escapen. A ver, maestro, ¿de qué barrio venir? Bueno, ¿de qué barrio venir? Sí, a ver, ¿ya estás haciendo la cola para ir a ver si hay unos pescados para, por lo menos, conquistar a la familia? Falta, ¿te trajiste una sillita o algo? No, 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 estábamos, me vine a ver temprano para ver si podías conseguir. Gracias. A ver, acá, bueno, también, esperando, ya lo pensé, ¿cómo te enteraste? Por la tele. Por la tele. Y, bueno, y me vine a ver si era cierto, ¿no? Pero, ¿no es muy temprano para venir? Y yo vine temprano porque decían que a las nueve la entregaron, así que... Bueno, te quedo un ratito todavía. Bueno. ¿Qué te han dado? ¿Te han dado rapiñales? Sí, sí, yo tengo chicos, entonces les llevo para ellos. ¿De qué barrio? Y acá, del Pozo. Gracias. Claro, la gente del Pozo al toque, se anotó rápido para recibir. Y ahora acabo de llevar una camioneta más con otros chicos para sudar. Bueno, te voy a mostrar este imagen que ya, con verla, ya alarga el olorcito. A ver. Mira, empiezan a prender el fuego y mirá lo que es esto, con el aceite, mirá. Sí, 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 sí. Colocando el aceite ya para poder cocinar, los muchachos de la Asociación Civil de Pescadores, esto se ve iré lindo, así que a partir de las 12 la gente puede acercarse y le van a repartir su bandejita. Bueno, perfecto, bárbaro, va a haber mucha gente seguramente. Y es otra forma de sumarse a la protesta, en este caso, haciendo un acto de solidaridad con la gente que menos tiene, así que está buenísimo también lo que están haciendo desde la Asociación Civil. Un abrazo grande para todos ellos y la seguimos después, Manu. Perfecto, a disposición, abrazo. Manuel Olchese, desde el móvil, desde la Ruta Nacional.